La carne de cerdo es muy fácil de marear, ya que funciona muy bien con tintos y blancos maduros. Hoy día mi recomendación será un costillar de cerdo con verduras asadas, junto a un 120 meló. Este es un vino fresco, pero de muy baja acidez comparado con los blancos, que va a combinar muy bien con este corte.